...as boletas. Nada quieren saber de Macri que es piantabotos por la pésima imagen del candidato en la provincia de Buenos Aires donde la crisis golpea fuerte. Vamos Juan, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. Me va mejor que al presidente en el conurbano bonaerense me parece porque realmente es muy fuerte lo que sucede en la provincia. Recién uno que tiene el registro, en mi caso desde el 83, a la fecha de cubrir elecciones, es la primera vez que se hace esto, de esconder al máximo referente de la fórmula, de un espacio político. Y además que es el presidente que se supone, según el relato que montó Cambiemos, que es la persona que está trayendo los cambios y que está generando los cimientos de la República para poder posicionarnos en el mundo. Debería mostrarlo con orgullo. Debería mostrarlo con orgullo, exactamente. Hay algo ahí que no coincide. Ayer se viralizó un video en donde un ciudadano mostraba cómo venía la boleta en una localidad bonaerense. A partir de allí nosotros nos propusimos en las redes sociales empezar a comprobar si efectivamente era cierto aquello que también dijo Sergio Massa en este programa. El día lunes. Que estaban escondiendo a Macri en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no hubo localidad, digo, en todo el conurbano bonaerense, en todo el interior de la provincia, donde no ocurriera exactamente lo mismo. Donde no hubiera carteles de la gobernadora junto al candidato a intendente, sea quien sea, y donde no pusieran. Primero en aquellos distritos donde sí gobierna un intendente de Cambiemos, las obras por sobre la foto de Macri. No hay fotos de Macri en la provincia. Bueno, porque esto que tenemos acá en la pantalla, que ahora vos lo vas a mostrar, cómo viene ensobrado, esto es lo que te presentan en las mesas, cómo están repartiendo la boleta. Es decir, lo reparten con lo que no es. Porque cuando vos abrís la boleta, ahí abrí la que tenés al frente de todos. Vamos a la del frente de todos, primero. Que sí está como corresponde, ¿no? Te lo ponen al candidato a presidente. Al candidato a presidente. Ahí está, Alberto Fernández. Claro. Encabeza todas las fórmulas, encabeza el candidato a presidente, como corresponde, ¿no? Lógico. Y vicepresidente. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio, lo está repartiendo así. Primer dato llamativo, además, Juan. Otra cosa que por primera vez ocurre. Solo la foto de María Eugenia Vidal. Sí. Lo borraron a Daniel Salvador, al radical. Lo borraron a Salvador, solo la foto de María Eugenia Vidal. Lo escondieron también al radical. Y en el frente de todos la tenés a Magario acompañando a Axel Kicillof. Como corresponde, digamos. Porque son binomios, lógicamente. Bueno, acá tenés la boleta al frente de todos en la provincia de Buenos Aires. Dame que te tengo así, por favor. Gracias por la asistencia. Por favor. Si quieres, silvestre, ábrala para mostrar que adentro, digamos, se abre normal. No hay nadie escondido, digamos. Así. Se abre y están todos. Ahora vamos con lo que está repartiendo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La fuerza de Mauricio Macri en el distrito más importante a nivel nacional. Quiero decir que te lo mandan así, ya con el soblecito. Sí, te mandan varias boletas. La tenés a Vidal de un lado y del otro lado a Macri. Seguro. Al candidato a presidente. Al actual presidente de la nación. No, a Vidal del otro lado también. Y vamos a ver qué pasa cuando abrimos la boleta. Permiso. Gracias. La tenemos a Vidal, del otro lado a Ritondo, candidato a diputado nacional. Vamos a abrirlo. Y tenés que hacer un curso para encontrar... Los candidatos a intendente, sea quien sea. Claro, a abrir, claro, a encontrar a los candidatos a intendente. A diputado provincial. ¿Y dónde está el presidente? ¿Y dónde está el presidente? Ahora sí, acá está el presidente. Acá está el presidente. Realmente tenés que hacer un curso de origami para encontrar a Macri en la boleta de cómo te la reparten, ¿eh? Así, con el sobrecito, como te mostraba Juan recién. Fijate de nuevo. Acá tenés, hasta acá viene y se muestra, digamos. ¿Y dónde está Macri? Tenés que hacer una maniobra más. Ahora sí. Claro. Esto tiene destino de meme, lo sabemos todos. Voy a terminar yo con la boleta completa haciendo foto en todos lados, pero bueno. La realidad es que Mauricio Macri incomoda en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que decía Juan, así como nosotros lo tenemos, así le reparten las boletas en la provincia de Buenos Aires. Todos los partidos reparten boletas, todos los partidos políticos. Pero como mostrábamos, todos te lo marcan, como ocurre con el frente de todos, así. Con la fórmula presidencial encabezando las boletas y la muestran. En la provincia de Buenos Aires, juntos por el cambio, esconde al presidente, esconde a Macri por pianta boleta.